Siempre ha sido mi sueño salir adelante como una gran patinadora y representar a Colombia y siempre he querido marcar como una de las mujeres que ha dejado historia en el deporte. Giselle Caicedo es una joven promesa del patinaje. A sus 12 años ostenta las mejores marcas nacionales de su categoría. Cada nacional en el cual yo me presento, pues voy bajando y voy bajando, entonces me toman como una niña, se puede ser que prodigia. Ahora trabaja duro con el profesor Daniel Molina y la selección de Cali, que competirá en los Juegos Departamentales. En esta edad hay que inculcarles mucho lo que es el respeto, más que todo, porque es una edad difícil, son difíciles de llevar, son un poco rebeldes. También la disciplina, que es la parte fundamental de todo deporte. Giselle es una de las deportistas más opcionadas para clasificarse a las finales en la fase regional de las Justas. Giselle Caicedo